y profesores, pierden sus sabores y los van ocultando. El panteón podría ser un país por sí solo, lleno de maquilas, campos y escuelas. ¡Qué bonito serías, México, si te preocuparas por todas ellas! Parece que un lobo cabe revien en piel de oveja, las fechas en cajones olvidados, las cifras ni se diga que perece amanecer pa' contarlos. ¡Viva la independencia, viva la revolución! ¡Viva el 2 de octubre, 10 y 28 de junio, el 26 de septiembre y el 22 de diciembre! Porque a más balas, menos bocas, porque un epitafio es más corto que un ensayo, porque las porras solo se escuchan en los estadios y porque las transmisiones son muy pocas. Gracias.